Primer revés, hoy de repente no salieron las cosas, algunos errores y el bateo no funcionó en esta ocasión Bueno, en realidad es un poco difícil cuando estás en el marcador y estás perdiendo por amplias ventajas Es difícil volver, a pesar de que hay una cierta cantidad de hits que nos favorecieron Pero no pudimos capitalizar con el plazo Definitivamente a la defensa hoy no pudimos trabajar de la mejor manera Nos contaron unas carreras al principio a mitad del juego Y bueno, así es el juego, igualmente le pasó a ellos ahí en Puerto de la Cruz Y así es el juego, prácticamente sabemos que si jugamos de defensa tenemos chance de tener mejor resultado Mar, ya para llegar mañana, ¿cuál sería la estrategia? No, bueno, siempre la estrategia es tratar de que el rival no te denote tan temprano Y tratar de no darle ventaja, eso es lo que se tiene que hacer Esperemos que Valdez pueda hacer el mismo trabajo que pudo haber hecho Junior Guerra Y que ha hecho todo y podamos jugar a la defensa Mar, por primera vez en la serie, comiste que usaron bastante el golpé No, no usaste los brazos que ya habías usado como haces, como te hago Porque bueno, estabas abajo del marcador ¿Cómo podías hacer el plan para mañana? Sí, exacto, bueno, prácticamente cuando el juego se abrió un poco Trate de usar este poco los primeros brazos que usé Para tratar de tenerlos disponibles para mañana para cualquier ocasión Y los que usé los primeros dos juegos les di un día libre que está listo para mañana ¿Para echar el discurso mañana antes del juego a los muchachos? El discurso va a ser ahora mismo ahorita después que termine con ustedes ¿Ojalá que estaba ante uno de los papeles ahorita cuando hubo el problema con el partido? Sencillamente, sencillamente Flores nunca calentó, nunca atinó una pelota Vino a calentar y hicieron un show de que estaba lesionado Entonces para los papeles que saben que no calentó No tiene ninguna penalización Saben que no calentó, saben que vino corriendo Y de repente hizo un picheo que no hizo un esfuerzo ni siquiera del 20% Y dice que se lesionó a la pierna y vino poniendo O sea, todo el segundo sabe que eso es un show Pero si le preguntas al otro lado Van a decir, no vale, mira, estaba lesionado No te lo van a decir, la verdad Obviamente eso es un error Pero eso es padre de que tiene que haber una penalización Si los papeles saben de eso Lo que pasa es que también tienen los papeles ¿Qué hacen ellos si el muchacho dice que está lesionado? ¿Cómo lo compruebas? Tú lo compruebas viendo que no calentó ni un solo picheo Y vino de repente a pensar O sea, nadie estaba calentando Eso fue lo que estaba reclamando con ellos De que tienen que haber una penalización Y no es un país que tiene que darse cuenta de eso Perfecto